Argentina, reabrieron parcialmente registro de exportaciones. México, recibirá ganado bovino certificado de Guatemala. El Salvador, estiman que cosecha de café caerá a niveles del siglo XIX. Informe, Brasil y Argentina destacaron por exportaciones de carne en 2019. Colombia, implementarán nueva normativa de etiquetado para alimentos. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Hola, bienvenidos a Noticias del Agro. Les habla Angélica Álvarez Matius. Iniciamos una nueva jornada informativa, en esta ocasión en Argentina, ya que el Ejecutivo reabrió el registro de exportaciones. Veamos en detalles. El anuncio surgió vía comunicado por la Subsecretaria de Mercados Agropecuarios de Argentina, dependiente del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, quedaron exceptuados algunos rubros. Estos son soya, trigo, maíz, girasol, arroz, maní y sus derivados. Tras la suspensión de los derechos de exportaciones, el presidente de la nación expresó que la intención de su gobierno es aumentar los impuestos a las exportaciones de soya argentina, las cuales se ubican actualmente en 30% y aumentarían un 3%. Desde la Cámara Agroexportadora Argentina, señalan que no se pueden realizar operaciones, puesto que según el gremio todavía no se abrió para ningún producto agrícola. México firmó un memorándum de entendimiento con Guatemala para aplicar un sistema de trazabilidad bovina en la frontera de ambos países. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México anunció que este sistema da seguimiento a los animales desde su ingreso al territorio nacional hasta el sacrificio. El registro inicial se dará en los puntos fronterizos y de allí en adelante se registrará todo el movimiento de los animales. La institución mexicana explicó que el ganado centroamericano provendrá de 70 unidades pecuarias avaladas por el Ministerio de Agricultura como libres de tuberculosis y brucelosis, donde los animales permanecerán 21 días bajo resguardo para que los técnicos constaten que las redes cumplen con los requisitos sanitarios de México. En más notas de México, tenemos que el Senado de ese país hizo un llamado al Departamento de Comercio de Estados Unidos a efecto de evitar que se apruebe la suspensión de veras solicitada para cazar ballenas, grises y mamíferos marinos. La suspensión fue solicitada por una tribu de los Estados Unidos asentada al norte del país. Los asambleístas mexicanos manifestaron su preocupación por la afectación que pudieran sufrir las economías de Baja California y Baja California Sur y por la grave afectación a esos cetáceos, si la medida es aprobada. Los estados antes mencionados son santuarios de las especies en cuestión. Afirman que de ser afirmativa la resolución, se enterará un mal precedente en los esfuerzos internacionales para conservar a las ballenas y afectaría diversos tratados internacionales en materia de protección de la vida marina. En El Salvador, el gremio cafetalero estima que la cosecha de café de esta temporada podría caer a niveles de finales del siglo XIX. Veamos por qué. De acuerdo con las estimaciones de la Asociación Cafetalera de El Salvador, la cosecha del café en ese país cerrará en 600.000 quintales, lo mismo que se produjo en el año 1890. Hasta el momento la cosecha está en su mayoría recolectada y suman 563.390 quintales. La cosecha anterior, 2018-2019, fue de 955.115 quintales. El retroceso en los niveles de producción se debe a falta de labores de mantenimiento como podas, fertilización, control de malezas, plagas y enfermedades. De acuerdo con el presidente del gremio cafetalero, la mayoría de los caficultores no pudo dar mantenimiento a los cultivos por la baja en los precios internacionales del café y la falta de financiamiento, así como los efectos del cambio climático. Brasil y Australia fueron los países que más vendieron carne al exterior durante el año 2019. Así lo deja ver un informe publicado recientemente por una institución australiana conocida como Meat and Livestock. En términos de volumen exportado, Brasil lideró las ventas con 1,57 millones de toneladas sobre un total mundial de 7,3 millones de toneladas en 2019. Por su parte, Australia fue el mayor exportador de carne vacuno, medida en dólares, con una facturación de 7.500 millones de dólares. En el informe destacó Argentina, pues fue el país que mostró el mayor crecimiento interanual tras registrar un 53% más en volumen exportado que en 2018. En Colombia, las principales industrias de comida procesada, las asociaciones de consumidores y el gobierno llegaron a un consenso para poner en marcha un nuevo etiquetado de alimentos. La presentación de la puesta en marcha del nuevo etiquetado frontal para alimentos procesados fue presentada en la Casa de Gobierno por el presidente de la nación. Esta normativa debe pasar un proceso legal, el cual debe estar listo en 18 meses. Posterior a eso, los productos que sean altos en grasas saturadas, sodio o azúcares añadidas, de acuerdo con los perfiles nutricionales que está elaborando el Ministerio de Salud, deberán llevar una etiqueta negra en el frente del envase en la que se informará al consumidor sobre esas particularidades. Actualmente, son cerca de 4.700 los productos que han optado por el modelo de etiquetado voluntario, pero con esta nueva reglamentación serán más de 30.000 alimentos y bebidas pre-envasadas las que van a tener que volver a certificarse por parte de la autoridad correspondiente. Ya para finalizar, en nota de comercio internacional, tenemos que las exportaciones de aguacate en Perú aumentaron un 70% durante el mes de enero del año 2019. Según la Asociación de Exportadores de Perú, el incremento en las exportaciones de aguacate durante el mes de enero de 2019 se dio pese a que la mayor cantidad de envíos se da entre marzo y junio y sostienen que el país podría convertirse en segundo exportador mundial este año. Solo en enero de 2019, los envíos de aguacate, HAAS, alcanzaron más de 3.000 millones de dólares, un aumento de 70% en relación con el mismo mes del año anterior. En el 2018, Perú fue el tercer exportador mundial del fruto después de México y Países Bajos. Los envíos más grandes están destinados a Países Bajos y Rusia. Ambos representan el 78% del total de envíos. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos consiguen como AgraTendencia. ¡Ya volvemos! Herramienta que ayuda a los trabajadores rurales a conseguir empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!